Las estadísticas indican que cada año más de 160 mil niños son diagnosticados con cáncer. Según las agencias de investigación, los cánceres más frecuentes en la infancia son leucemia, linfoma y tumores cerebrales. Tres de cada cuatro niños diagnosticados con cáncer sobreviven gracias a los progresos en diagnósticos y tratamientos a esta mortal enfermedad. Por estas y muchas razones más, te invito a que te hagas parte de esta noble causa. Gala por la vida a celebrarse el 28 de abril aquí en Nueva York. Visita nuestro website que aparece aquí en pantalla y hazte parte de esta maravillosa causa. Ayúdanos a ayudar.